Entonces, trasladamos el veredicto de esta primera situación, que sí está descripta en el Corán y en la Sunna, a esta segunda, sobre la cual no encontramos. Y un ejemplo sencillo de eso podría ser, si alguien se preguntara si viajar en avión es lícito en el Islam. Entonces, fijamos que en la época del profeta, salallahu alayhi wa sallam, él utilizó todos los medios de transporte que había en aquella época. Entonces, evidentemente no vamos a encontrar ninguna leya del sagrado Corán, ni ningún hadith del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, que diga, viajar en avión es lícito. Pero lo que sí hacen los sabios es comparar esa situación que existía en la época del profeta, la utilización de todos los medios de transporte, y compararla con este medio de transporte nuevo que es el avión, y por lo tanto, llegamos a la conclusión que la utilización de esos medios de transporte son lícitos. Entonces, otra vez resumiendo, las fuentes de legislación en el Islam son cuatro, dos primarias y dos secundarias, las dos primarias, el Corán y la Sunna auténtica, las dos secundarias, el Ijmao, consenso de los sabios, y el último de ellos, el Kiyazo, comparación analógica. Y dijimos que el método es, primero el Corán, si no encontramos el Corán entonces en la Sunna, si no encontramos en la Sunna entonces en el comportamiento o decisiones de los sahabas, y si no encontramos entonces la comparación analógica de una situación que existió en aquella época y que sí tiene veredicto, con esta situación nueva para la cual necesitamos un veredicto. Ahora vamos a pasar a estudiar en más detalle cada una de estas fuentes. Cuando nosotros decimos que la primer fuente primaria de legislación en el Islam es el Corán, cuando decimos Corán, ¿a qué nos estamos refiriendo? La palabra Corán tiene una definición para los sabios. Y esta es, que el Corán es la palabra revelada de Allah a su último profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en rima arábiga, y cuya recitación se usa en el Salah y en otras formas de adoración, y cuyo capítulo más pequeño es en sí mismo un milagro. Esta es la definición que los sabios han dado a la palabra al Corán. La vuelvo a repetir, es la palabra revelada por Allah a su último profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en rima arábiga, cuya recitación se usa en el Salah o la oración, u otras formas de adoración, y en la cual su capítulo más pequeño es en sí mismo un milagro. Explicamos esta definición. Científicamente cuando se hace la definición de un término, significa que cada uno de los componentes de esta definición tiene que traer aquello que es lo que estamos tratando de definir, y sacar de la definición todo aquello que no estamos tratando de definir. Por eso, cuando decimos que el Corán es la palabra revelada de Allah, Allah reveló, como nosotros sabemos, muchos libros. Entonces, no podemos decir que el Corán es simplemente la palabra revelada de Allah, porque si no, cuando dijéramos Corán, estaríamos introduciendo también dentro de este término los evangelios, los salmos, las hojas reveladas, Abraham, y otras revelaciones que Allah hizo a otros profetas. Entonces, la palabra, la revelación de Allah, no es suficiente para describir al Corán. Y por eso agregamos un término más, que es la revelación hecha por Allah al profeta, a su último profeta, Muhammad. Entonces, toda revelación que Allah haya hecho a otro profeta anterior que Muhammad, ya no es Corán. Ahora nos queda todo lo que Allah reveló al profeta Muhammad. Pero como nosotros sabemos, Allah le reveló al profeta muchas otras cosas que no son Corán. Entonces, ya tenemos una cantidad de cosas que está dentro de la definición y otra cantidad de cosas que ya está fuera de esta definición. Todo lo que Allah le reveló al profeta Muhammad, en rima arábiga, es decir, en idioma árabe, y por eso nosotros decimos que solamente el Corán en idioma árabe es el Corán. Y que todas las otras traducciones no son el Corán en sí mismo, sino traducciones o interpretaciones en diferentes idiomas del sagrado Corán. Y por eso siempre para la extracción de veredictos se debe volver al original en árabe. Y no es lícito sacar un veredicto de un asunto en la jurisprudencia islámica basados en una traducción al idioma inglés, al idioma español, al idioma persa o al idioma chino. Para hacer el veredicto de un asunto en la sharia, se debe volver a su original en idioma árabe, porque es en el que fue revelado al profeta Muhammad. Dijimos entonces, la palabra de Allah revelado a su último profeta Muhammad, en idioma árabe, cuya recitación se utiliza en el Salah. Porque, como nosotros sabemos, Allah Azza wa Jal le reveló al profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, otras revelaciones, las cuales nosotros llamamos Hadith Qudsi. ¿Sí? Que es una forma de Hadith en la cual Allah le habla, le dice algo al profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, ya sea en el viaje nocturno, en el cual Allah Azza wa Jal se encontró con el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, o en los sueños que solía tener el profeta en los cuales Allah le inspiraba. Estas palabras corresponden a la palabra de Allah y por eso el profeta dice, en los Hadith Qudsi nosotros encontramos que el profeta dice, me dijo mi señor que, y narra un Hadith. Sin embargo, este Hadith nunca fue asimilado al Corán y el profeta, salallahu alayhi wa sallam, explicaba que esto era parte de un Hadith y que no era parte del Corán. Entonces dijimos que en la definición para diferenciar entre lo que es el Hadith Qudsi y lo que es el Corán, decimos que es lo que se utiliza en la oración y otros ritos de adoración. Porque el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, nos enseñó específicamente la oración y nos dijo que en la oración se debe recitar Surat al-Fateha y otra parte del Corán. Y que si uno en la oración recita un Hadith Qudsi, esta oración no es válida porque no se está cumpliendo con el requisito de recitar el Corán. Y la última de las condiciones de esta definición es que el capítulo más corto del Sagrado Corán, que es el Surat al-Khawzar, es en sí mismo un milagro. ¿Qué queremos decir con que el Corán es en sí mismo un milagro? El texto del Sagrado Corán tiene características que ningún otro texto tiene. Para probar eso, Allah, Él mismo, en el Sagrado Corán, invita a aquellos contemporáneos del profeta Muhammad, que no creían que este texto venía de Allah, sino que era una invención literaria del profeta Muhammad, el Corán los desafía, Allah los desafía a que produzcan un texto similar al Corán. Y cuando hablamos de un texto similar al Corán, no se refiere únicamente a la imitación del estilo lingüístico coránico, sino que se refiere también a la expresión de todos aquellos milagros en la legislación y milagros científicos expresados en el Corán que no podrían ser la invención de un ser humano. Por ejemplo, en este desafío que hace el Corán, invita a los a los que no creen en la divinidad del Corán, en el origen divino del Corán, que produzcan diez suras. Cuando evidentemente el primer desafío es que produzcan un Corán similar, un libro similar.